Hola, hoy les voy a enseñar como descargar música de YouTube sin necesidad de tener un programa, sino que directamente a través de una página web es una manera muy sencilla vamos a ir a nuestro navegador y vamos a ir a la página de YouTube vamos a poner www.youtube.com bien, vamos a buscar la canción que nosotros queremos descargar vamos a buscar una canción por ejemplo esta, un video vamos a buscar un video le vamos a poner pausa y lo que vamos a hacer es reemplazar desde donde dice HTTPS hasta el punto después de la W esto lo vamos a seleccionar y lo vamos a reemplazar por SS entonces nos va a quedar SSYoutube.com y lo que le sigue vamos a dar ENTER es una manera muy sencilla de hacerlo le vamos a dar ENTER y se nos va a abrir esta página en .savefrom.net bien, acá como ustedes pueden ver nos va a aparecer el enlace de lo que nosotros queremos descargar y acá una pequeña imagen con el video entonces, aquí en un costado nos van a aparecer, si hacemos clic en More nos va a aparecer el formato en el que nosotros podemos descargarlo hacemos clic en el formato que nosotros queramos por ejemplo MP4 y automáticamente se nos descarga el video completo a nuestro ordenador es muy sencilla de esta manera uno puede tener la música o los videos en el ordenador y poder escucharlo sin necesidad de tener que ingresar a internet eso sería todo muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.